La ferretería La ferretería hay algunos oficios o actividades que nos ha cambiado totalmente la tecnología pero en la ferretería no tanto, porque el tornillo de tanto sigue siendo igual porque siempre vamos a recurrir al tornillito y al alambre de fardo para hacer una atadura no algo provisorio dicen, y capaz que quede un tiempo largo y es cierto, algunas cosas no han cambiado No estamos con alambre de Argentina No estamos con alambre Es verdad, muchas cosas como que no se pueden reemplazar Está el taladro, tenemos que usarlo, tengo que perforar, quiero colgar un cuadro y muchas cosas van a seguir estando más allá de lo que vos decís, herramientas sofisticadas, todas muy modernas pero sí, la ferretería para mí sigue siendo la ferretería con todas las cosas nuevas que vinieron, eso es cierto Claro, sí, sí Vuelvo a tu infancia, la escuela 27 y después a trabajar, como decías, ¿no? porque, o estudiar o a trabajar y... La escuela 27, las películas que se daban ahí, las peñas que se hacían antes le llamaban festivales folclóricos y bueno, y ahí me acuerdo que cantaba figuras importantes Carmen Luján, que ahora la estoy acompañando con otros músicos también Una gran mujer, Carmen Luján Y eso surgió también ahí, una gran mujer Sí, sí, y es una alegría poder participar así con la música, con otros músicos también Eso es bueno, poder compartir el talento con otra gente Así que bueno, sí, mi infancia fue así, en la escuela 27 después de ahí, salir a trabajar pero como vos decís, la música siempre formó parte de mi vida y bueno, en cada lugar que puedo tocar y compartir mi música me gusta, y aparte siento el cariño de la gente el aprecio sobre mi persona y la verdad que lo estoy realmente siempre agradecido ¿Tus papás cuando llegaron aquí siguieron con el oficio de Sastre? Sí, sí, hasta que ya después fueron más grandes esos fueron perdiendo la vista y eso y ya dejaron, sí Y tus hermanos, algunos viven afuera, ¿no? Sí, la mayoría, no, vivo yo solo acá Ah, yo también vivo De estar viviendo a los siete acá tengo dos hermanos en San Nicolás de los Arrosos Esteban Núñez, el mayor, vive en Ayacucho ese está bastante cerca también jubilado de la ANSES él trabajó en la ANSES Después sigue Rubén Núñez, que está en Buenos Aires también jubilado, trabajaba en Ica Renault, se jubiló Seguía Mirta, que ya es fallecida Sigue Elías Núñez, que vive en Buenos Aires él es contador y abogado Después sigue Andrés Núñez que está viviendo en San Nicolás de los Arroyos también jubilado una fábrica grande, somisa, también jubilado Yo acá en Tres Arroyos lo único que he quedado en la ciudad de Tres Arroyos y después sigue David Núñez, mi hermano más chico que vive en San Nicolás también ya está a punto de jubilarse también O sea, hay un sector cercano de los de San Nicolás con los de Buenos Aires Sí, con los de Buenos Aires y después está Ayacucho, mi hermano que cada tanto lo voy a visitar hoy viene pero todos los fines de año nos juntamos en lugares distintos para celebrar el año Qué bueno, qué bueno Sí, sí, bueno, ahora la pandemia nos frenó y eso pero si Dios quiere este fin de año nos vamos a juntar en San Nicolás de los Arroyos nos juntamos todos, hacemos unos buenos asados guitarreras de por medio Y también se van conociendo los más chicos Y los más chicos también los hijos, los nietos Claro Que hay muchos músicos también Mirá que bien Como que siguen el hilo de la música Claro, claro Sí, tecladistas muy buenos, cantantes Y es así, nos vamos juntando todos los fines de año a la familia Núñez Vuelvo al arpa Sí, sí ¿Alguna vez te habrá pasado que alguna persona no conocía el instrumento y se acercó a verlo y a preguntar qué cosa? En muchos casos me han preguntado ¿Y esto qué es? Claro Lo que ocurre, Héctor que si uno ve una arpa en Corrientes en Misiones, en Formosa Es una cosa natural Es algo natural en el Chaco Asunción Algo natural Pero en el sur digamos acá en Tres Arroyos ven un arpa y es algo novedoso Sí, has hablado justo de Tres Arroyos ¿Sos el único, no? Sí, soy el único en Tres Arroyos Claro, sí ¿Y en la región? Sé que hay arpistas en Bahía Blanca en Mar del Plata pero después acá cercano Pero ahí hay orquesta sinfónica y posiblemente Sí Eso determina que haya un arpista Puede ser y por eso, sí Sí Claro Pero sí, es algo muy raro digamos un arpa en Tres Arroyos Y bueno, y en ese sentido he tenido la suerte que me hayan invitado a varios eventos como ser en la filada del fin de año que hace Romina Reymes me han invitado con el arpa le digo ¿Pero yo qué voy a hacer en esa tremenda orquesta? Porque ella trae todos los hermanos hermanos y hermanas de Bahía Blanca de la sinfónica y yo qué voy a hacer con el arpa Vos quedate tranquilo yo te marco tu parte lo que tienes que hacer vos tenés buen oído y así que le agradezco a Romina que siempre me ha invitado esas hermosas veladas que hace Sí Bueno, y mientras tanto tu vida ya retirado después de tantos años de trabajo pasa por la quinta por el arpa por ahora estás haciendo tu fogón para reunirte con amigos mi fogón para las juntadas claro pero siempre en mi mente está el tema de continuar con la música claro de seguir participando mientras el cuerpo me dé participar y bueno y después tener encuentro con amigos en juntadas disfrutar ahora porque muchos años trabajé cumpliendo horario vos verás que no uso más reloj antes vivía con el reloj así digo la hora de trabajar siempre cumplí me gustó ser responsable entonces digo bueno cuando me jubile no voy a usar más reloj así que no uso más reloj dispongo de mi tiempo y bueno esa es la idea disfrutar de las cosas en este caso a la huerta el proyecto del fogón que estamos haciendo la música y todo lo que se presente que sea para disfrutar ¿no? algún momento con tu compañero también he visto en alguna salir a comer ¿no? disfrutar algo también ¿no? exactamente forma parte de pasar bien ¿no es cierto? los momentos una cena linda charlas escuchar música ir a un evento a una cena baile y pasar lo lindo también forma parte ahora que hay más tiempo y eso disfrutar también esa parte ¿no? cuando escuchás música solo ¿qué es lo que preferís? yo me gusta escuchar música lenta digamos melódica música romántica me gusta soy mucho de la música melódica ya sea cantada o orquestada hay orquestaciones muy buenas muy buenas entonces disfruto de esa música y también por ahí escucho selecciones de arpas y de todo un poco hay variado pero disfruto mucho de la música ¿te da tiempo para las lecturas? muy poco muy poco te digo la verdad muy poco leo debería leer más pero soy medio aragán para los libros siempre de chico digo uy tengo que estudiar esta lección me costaba el tema de los libros sí pero sé que es bueno es buen camino claro ¿el cine te gusta? el cine me gusta ver una buena película he visto algunas series ¿no es cierto? a través de Netflix y otras otras aplicaciones algunas buenas películas es lindo también por ejemplo ¿qué buenos recuerdos tienes del cine? ¿qué películas? y películas argentinas hay algunas muy buenas también de que han ganado Oscar ¿no es cierto? me han gustado por actores argentinos que uno dice mirá que bueno llegaron a ganar un Oscar películas argentinas es muy buena y después españolas series he mirado también de todo un poquito bueno las series están nombradas ¿no es cierto? también las miro como un modo de entretenimiento y dispersión también está la sensación que tu personalidad transmite paz puede ser trato de ser sereno claro trato de ser sereno y quizás esto lo aprendí en el trabajo porque en el trabajo hay clientes de toda clase y por ahí venían algunos por ahí un poquito agresivos y si yo respondía de manera agresiva bueno se formaba una discusión y una pelea y no sirve claro no sirve y digo bueno hay que contar los 10 del 1 al 10 ir para atrás tranquilo venir no pero tranquilo señor espérenlo vamos a solucionar en todo caso se lo podemos cambiar y quizás ahí me fue forjando a mí el tema de mantener la calma de buscarle la solución ¿no? y capaz que eso me sirvió a mí en la vida por eso quizás al hablar por ahí como que transmito paz puede ser puede ser que me ayudaron el trabajo claro ¿tienes descendencia? ¿tenes una hija? ¿me parece? tengo una hija si Noelia se llama y bueno ella no salió música pero se volcó el tema de la danza ella enseña bachata y salsa ¿ah sí? sí, sí le gusta mucho el baile danza ella bueno figura como Ingrid en el tema de las redes y eso y tiene alumna así que se ha digamos ha elegido ese camino de la danza ¿está aquí y ella no? sí, está acá entre salones ¿y da clases? sí, da clases y hay un saloncito que tiene en casa y entonces da clase ahí así que bueno por lo menos salió bailarina ¿y vos cómo vas con la danza? y medio pata dura por ahí antes de joven por ahí me prendía en alguna chacarera alguna zamba pero bueno si por ahí suena una cumbia y hay un baile por ahí un poco muevo pero hay algo que dicen el que toca nunca baila es cierto ¿no es cierto? como que somos medio pataduras para todo ámbito de la vida también ¿no? porque el que supone que sabe todo para todo muchas veces las cosas no le salen bien ¿no? claro también hace lo que sabés hasta donde uno puede dar lo que no sabés hacer aprendelo pero no lo improvise porque muchas veces los resultados no son buenos ¿no? si no por ahí si hay que bailar si me paro y bailo porque también es una forma de divertirse también ¿alguno se acuerdan un paso que tuviste por el programa de Tinelli? si hace muchos años ¿cómo fue eso? claro resulta que Tinelli y su gente vino acá a hacer un casting yo me presenté en una emisora local fui con el Arpa y el Cerruch y bueno y me dijeron dice bueno el Arpa hay mucha gente que toca en Buenos Aires pero nos interesa el tema del Cerrucho dice y bueno tanto es así que quedé clasificado y fui a tocar a Buenos Aires me acuerdo que era un día jueves fue en vivo en el Canal 9 estaba todavía hace muchos años y bueno y pudimos participar ahí en una selección que habían de todo acróbatas y bailarines estaba yo con el Cerrucho había un perro que hacía piruetas era muy variada la ronda así que bueno no gané pero no gané nada pero por lo menos pude participar una experiencia y conocer ahí los estudios y ver toda esa gente ese mover que hay ahí ¿no? ¿te quedó el video ese? me había quedado en una videocasetera y a los pocos días entraron a robar a mi casa y me robaron el video pero mirá vos no, no se puede creer o sea eso fue una parte de la historia ahí segunda parte de la historia pero bueno fue una experiencia muy linda estar en un estudio de televisión y más en lo que era eso ¿no? tanto es así que el otro día yo llegué acá y andaba por la casa y te vi te vi la tele digo al poder de la televisión ¿no? exactamente sí